¡Adiós, mariquita linda! Ya me voy porque tú ya no me quieres Como yo te quiero a ti ¡Adiós, chaparita linda! Ya me voy para tierras muy lejanas Y ya nunca volveré ¡Adiós, mi vida preciosa! Tan linda como una flor Como una flor al perfume de las flores El amor, todos mis amores Para siempre te haré ¡Adiós, mariquita linda! Ya me voy con el alma entristecida Por la angustia y el dolor Me voy porque tus destines Sin piedad han herido para siempre A mi pobre corazón ¡Adiós, mi casita blanda! Canta, la cuna de mi amor Mi amor, al mirarte entre las flores Y al cantarte mis dolores Para siempre te haré Para siempre te haré ¡Adiós, mi casita blanda! Mientras tú me ayuda ¡Adiós, mi casita blanda! ¡Adiós, marquita un día! Tú te llamas